La fachada de la zona arqueológica Y aquí de entrada pues le ofrecen algunos artículos como en cualquier zona arqueológica Alfarería también, atrapasueños y también algún antojito como raspados El rico pulque no falta, ya que estamos en Tlaxcala Se lo recomiendo, es muy rico el pulque de aquí De entrada tenemos lo que es el museo de sitio de Cacáxtla Donde se muestran algunas piezas que fueron y han sido encontradas en este lugar ¡Gracias! 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 El museo de sitio de Cacáxtla exhibe piezas originales encontradas durante las excavaciones Del sitio arqueológico de Cacáxtla, capital del pueblo Olmeca y Calanca Entre los que destacan objetos de guerra y de la vida cotidiana Ofrendas y elementos arquitectónicos Fue inaugurado en 1985 bajo el concepto museográfico Y estuvo a cargo de Milena Koprivitsa y Cándido Ramírez Vega del centro Inach Tlaxcala Y renovado en el 2000 con la dirección del arquitecto Gilberto Reyes Cepeda El museo cuenta con 240 objetos en exhibición de la cultura Olmeca y Calanca Que habitó la región entre el 2000 y el 850 d.C. Y fundó la ciudad de Cacáxtla entre 600 y 900 d.C. Se consideran como relevantes dos urnas policromadas Con representaciones de tres personajes mitológicos Además de dos ofrendas Una de las cuales estaba distribuida para formar un mascarón de Tlaloc El dios de la lluvia El acervo además se conforma de restos óseos como cráneos con deformaciones Restos de utensilios de piedra y hueso Y figuras de barro con representaciones humanas y otras para uso doméstico Como vasitas, ollas y fragmentos de pintura mural El costo de la entrada es de $80 pesos Con la opción de conocer la zona arqueológica también Relativa del Gracias por ver el video. 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 Gracias.